Ay corazón de miel ¿Por qué me dejas esta herida cruel? Mi dulce pena me has dejado el alma Salpicada de tristeza Si no regresas moriré ¿De qué me sirve tu recuerdo? Si lo que quiero es desnudarte con mis besos Si no regresas lloraré Mejor arráncame la vida Dime que solo es una horrible pesadilla Dime que me quieres mucho Dime que me necesitas Dime que me quieres mucho Como yo Y no se vale mija Eres sin la propiedad Mía Ay corazón de miel Te extraño tanto No te vuelvo a ver Estoy llorando Esta ausencia tuya Es un dardo Envenenado Ay corazón de miel ¿Por qué me dejas esta herida cruel? Mi dulce pena me has dejado el alma Salpicada de tristeza Si no regresas Si no regresas moriré ¿De qué me sirve tu recuerdo? Si lo que quiero es desnudarte con mis besos Si no regresas moriré Mejor arráncame la vida Dime que solo es una horrible pesadilla Dime que me quieres mucho Dime que me necesitas Dime que me quieres mucho Como yo